Eres la trampa, vengas mi animal Apartado del sinsabor que queda al romperse de siempre Pude verla descorchando el amor que nunca se muere En lo absurdo de mi dolor me siento volar Está en crudo desengrasar la máquina extraña Traficando con mi salud probé a destrozarme En mi mente no recuerdo quién fue culpable Solo sé que no le hice frente Por las velas del corazón la siento clavar Las navajas de la traición la máquina extraña Eres la trampa, vengas mi animal A lo lejos la vi cantar los versos que fueron nuestros Parecía estar ausente y sin embargo me dio de lleno En lo absurdo de mi dolor me siento volar Es tan crudo desengrasar la máquina extraña Eres la trampa, vengas mi animal Eres la trampa, vengas mi animal En lo absurdo de mi dolor me siento volar En lo absurdo de mi dolor me siento volar En lo absurdo de mi dolor me siento volar Volverá la claridad cada uno en su lugar Volveremos a caer y como no Apostar y claudicar aguantar por aguantar Y me, que es mejor, vengas mi animal Yres la trampa, 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 vengas mi animal Apartadlo de ser sabor